Feliz y bendecido viernes. Otro día más para dar gracia a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Otro día más para bendecirle, para glorificarle y para exaltarle. Bendigamos al Señor juntos. Padre amado, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres real, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro Señor. Infinitamente gracias por todo lo que nos da, gracias por la vida, gracias por el aire que respiramos, gracias por el pan de cada día, gracias por sustentarnos, gracias por cuidar de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Gracias, gracias de nuestros amigos. Eres grande, eres bueno, eres poderoso y eres real. Gracias, infinitamente gracias. Todos juntos te adoramos y te damos gracias. Permite, Señor, que estas fiestas navideñas sean de grandes bendiciones, de paz, de amor, de felicidad y de unidad. Y que todos juntos podamos adorarte y glorificarte hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bendiciones y feliz resto del día. Oh, gloria a Jehová. Gracias, Señor.